8 de la mañana, desmontando la rueda y nos vamos para Tonabikes. Poco más de 24 horas para la Powerade John Ford Madrid Lisboa y tengo muchas cosas que contaros. Punto número 1, recordad que todos los que tuiteéis con el hashtag a Lisboa os revienta, toda la equipación que vaya a llevar, aunque sea una, dos, tres, ropa, eso sí, la bici no cuenta, las cámaras tampoco y Marse tampoco y los coches tampoco, pero toda la equipación que vaya a llevar la sorteo entre la gente que tuitee con el hashtag desde ahora ya hasta que acabe la carrera a Lisboa os revienta y también con los que cualquiera de los vídeos que colguen estos días con Navajo el hashtag a Lisboa os revienta lo compartáis en vuestro muro de Facebook, también entráis, unos irán para Facebook y otros irán para Twitter. Bueno, primera vez que le desmonto la rueda, esto ya me irá bien como prueba para la Madrid Lisboa que faltan dos días y aún no había tocado nada de mecánico. ¡Ole, bici empaquetada! Tú Iñaki no te pases, a ver si me la vas a cansar para Madrid Lisboa que le quedan muchos kilómetros aún. Para colocar el freno, lo haces rodar, con los dos tornillos desmontados un poquito, frenas y vuelves a apretar. Hay que ir probando un poquito porque siempre las pastillas cogen el juego. Falta en una carrera, es que dispongas de puntera, de recambio, conector de cadena y cámaras, por si pinchas. Siempre cuando desmontes la rueda, cadena en el piñón pequeño. De esta manera queda sujeto y es más fácil tanto ponerlo como sacarlo. Aquí deshinchando para tubelizar. ¿Qué quiere decir que vamos a tubelizar esta rueda? Bien, pues ahora desmontaremos esta rueda que como veis lleva una cámara dentro para poner un líquido que está dentro de este pote y lo que hará es ahorrarnos llevar una cámara dentro. Esto en carrera va muy bien también para así no tener que sustituir la cámara que llevas por la vieja. Solo tendremos que poner una cámara nueva. O sea que si peto, resulta que no hay cámara dentro, meto otra y listo. Ahora aquí es quitar esto con los dos aparatos. Es importante que la llanta lleve la cinta de tubelizar, si no no se podrá tubelizar con líquido. Para la carrera un buen neumático que sea tubelés, para líquido que sea resistente, que sea duro, que te aguante los 770 kilómetros, rodador, bastante resistente. Entonces claro, aquí no se pone cámara, se entra directamente y lo del líquido se mete a la hora de hincharlo. ¿Cómo va eso? Ahora te lo enseño. ¿Y con esto es suficiente ya? Un poquito más y todo. Vale. ¿Esto qué vendría a ser? ¿Como si envasaras al vacío o algo así o qué? Viene a ser como si envasaras al vacío, esto se hincha de aire, si sale un agujero para arriba, el líquido lo querías taparlo. Vale. Cada vez que vayas dando vueltas, el líquido tiene un poquito de movimiento. Pero el líquido, una vez empiezas a rodar, ¿el líquido queda solidificado o no? No, queda como líquido por si hay el agujero taparlo. Y cada seis meses hay que cambiar el líquido. Las bicicletas de montaña, tanto como los coches como las motos, para cambiar una rueda es malo ponerla al revés. Siempre intentarlo, hacerlo para arriba. El cambio en el último piñón, abajo del todo, piñón pequeño. Y se va poniendo poco a poco, siempre coincidiendo la cadena con el piñón. Se baja la patilla y ya entra casi la rueda, vigilando con el disco. Con el de abajo. Se veía fácil, ¿eh?, cuando no lo hacía el mecánico. Una vez la tienes aquí encajada. Vale, pero déjame tirar para atrás e intentar hacer esto. Pongo aquí. Y entonces, el tema es que tengo que cuidar aquí con aquí, ¿no? Te digo por maravillitas. Llamando a un ambulante. Llamando a un mecánico. ¡Ambulancia! Vale, tal como la tienes dentro. O sea, ahora que tengo esto aquí. La cadena de aquí en el piñón pequeño. Ah, vale. Aquí, vale, vale. Y ahora la dejamos caer. Se baja. Mira las pastillas. Veo que se ha entrado bien. Y hay que llevar en caso de carrera. Importante, una cámara de recambio. Desmontables. Mancha. Conector de cadena. Y como siempre tenerlo en la bici y norma básica en cualquier tipo de bicicleta, una patilla del cambio. Vamos a ponerle unos manguitos nuevos aquí. Vamos a meterles estos que son los más blanditos. Y para tanta hora, así aguantamos bien. Bici lista. Ahora se me la lleva. Ahora falta solo que las piernas estén listas y que la cosa funcione. ¿Cómo lo ves, Iñaki? ¿Lo vamos a conseguir o no? Me falta una rueda. ¡Hostia! No, aquí viene, aquí viene. ¿Crees que lo vamos a conseguir o no? Sí, me encantó. Y tanto fácil. Y a dos días de la Madrid-Bisboa ya se vale un poco todo. Que aquí tenemos que ir acumulando, pues nada, un poco de grasa incluso, porque vamos a quemar muchas calorías. Voy a llevar la Action Cam para grabar hacia atrás. Voy a llevar la GoPro para ir haciendo timelapse y cosas de estas. En el casco llevo una Action Cam también. Creo que esta Action Cam la voy a sustituir y me la voy a poner en el pecho. Y que lo que voy a llevar aquí arriba es otro de estos, otro de los frontales estos de Natural Shine. El Tuna Panima ya lo he ido probando. El Ultra se va y queda en la Anima, que ya lo veréis luego, que es una cosa más gorda. Nada, configurando el GPS nuevo y me cago en la puta, me viene en alemán. Tengo que encontrar cómo poner esto en inglés o en español o en catalán o en lo que sea. Está todo tubiliceo. Me lo han lavado, solo hay que engrasar un poco la cadena. Mañana, el vídeo de mañana va a ser el unboxing de Furgoneta y Motorhome, que nos llevamos un pedazo de coche de Quadis. Y ahí pues veréis el unboxing de todo lo que llevamos ahí. A día de hoy, y faltando 24 horas, ya está conseguido. Muchas veces os he contado, lo contaba en el Camino de San Juan, en Lo que te hace grande. Dejo el link al libro aquí abajo también en Amazon, con descuento y envío gratis. Entonces, cuento una cosa en la que creo de verdad y ahora diréis, no, que esto es una excusa por si luego no sale o esto es cosa de perdedores. Yo me la creo de verdad y me la creo muy, muy firmemente. La creí en el Ironman, la creí en Ultraman y luego me ha ido funcionando, que es que ya está conseguido. Ya está conseguido. ¿Quiere decir esto que voy a llegar a Lisboa? Yo estoy convencido que sí, aunque pueda que no. Pero aún así, aunque no llegara, el objetivo no es llegar a Lisboa, que claro que lo es. No es llegar a Lisboa en el tiempo, que claro que lo es. Sino el objetivo era conseguir convencerme a mí mismo de darlo todo para entrenar 200% y en dos meses empezar a ir en BTT. De repente darme cuenta que en lugar de pedales de plástico tenía que meterlos, que tenía que tubelizar las bicis, aprender a leer un track, aprender a hacer funcionar un GPS, aprender a circular de noche, aprender a... Bueno, pues todo esto que ya está conseguido ahora, para mí hace que la aventura ya esté conseguida. Lo que viene ahora es disfrutar. Son 55 horas de puro nervio, de mucho coco, de darlo todo, de convencerse que se puede hacer. El objetivo cuando hice el primer Ironman era convencerme y convencer a todo el mundo a mi alrededor que me ayudara para en dos meses prepararlo. En el Ultraman igual, convencer a toda la gente que tenía alrededor y convencerme a mí mismo que en dos meses tenía que entrenarlo y darlo todo y sin fallar ni una sola vez de lo que me dijera mi entrenador, mi nutricionista, etcétera, para llegar al Ultraman. Ahí salió bien. Aquí puede no salir bien porque creo que es incluso más extremo. Pero yo creo que lo he conseguido. Creo que he conseguido con Pep, con Marse, con Jaume, con Rugadea, con Andrea Ferrandis, a nivel de nutrición, de entreno, de cabeza, de entrenar el sueño. A nivel de todo eso creo que está conseguido. Lo que salga a partir de ahora, Dios dirá, la bici dirá, la suerte dirá, las piernas dirán, la cabeza dirá. Pero creo que podemos estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido hasta ahora. Esta es la bestia, el hashtag CanonDaleGas, que me va a acompañar y que me va a llevar hasta Lisboa. Las piernas también tendrán que ver, los cojones también, el corazón y el alma. Si no llegamos no pasa nada, pero lo voy a dar todo para liarla muy gorda. ¡Gracias!